Quien ha comprado una vivienda sabe todo el papeleo que se requiere para lograr ese cometido. Ahora imagínese si toda su información incluyendo seguro social, cuentas de banco y demás hubieran sido repentinamente expuestas. Precisamente eso fue lo que pasó con uno de los portales más populares y Juan nos va a hablar de qué se trata. Fíjate que hay una compañía de títulos, es una compañía muy grande que se llama First American. Esta compañía lo que sucedió fue que prácticamente liberó 885 millones de expedientes al internet. ¿Qué tenían estos? Fíjate, nombre del comprador y vendedor de la propiedad, estados de cuenta bancarios, copias de licencias de conducir, copias de transferencias bancarias, declaraciones fiscales, personales y de negocios, seguro social. O sea, tenían todas las informaciones necesarias para poder formar un perfil de alguien y poder robarle la identidad. O sea, ese es un tema muy complicado y bueno, pues es una cuestión que hay que tener mucho cuidado. Y precisamente si es una información tan delicada, tan sensible, ¿cómo es posible que uno de los portales que se supone se encarga de salvaguardar esa información? Se supone. Haya tenido una falla tan grande. ¿Qué pasó ahí, Juan? Mira, no sabemos. Lo que sabemos es que cualquiera con un navegador de internet de cualquier tipo pudiera acceder a esta información. Así que, bueno, ¿cómo protegerse? Fíjate, si compró una propiedad entre el 2003 y el 2019, hable con su agente inmobiliario y pregunte si First American estuvo involucrado en su transacción. Esto es muy importante. Según el FBI, este tipo de información, este tipo de circunstancia es utilizado por gente para evitar o hacer fraudes bancarios. Entonces, es muy importante que hagan esto y sobre todo, bajen la aplicación Haya para ser alertado sobre llamadas fraudulentas porque es muy posible que lo puedan manejar. Así es, hay que estar muy al pendiente de esa filtración de información porque sabemos que están ahí al pendiente siempre las personas inescrupulosas para utilizar ese tipo de información, llamarlo y pedirle dinero y, pues, cualquier tipo de extorsión. Así es. Juan, rápidamente, ¿cuál es nuestra aplicación para esta semana? Mira, hablando de proteger el dinero, Banktivity, para llevar control estricto de sus finanzas para el iOS y el Android. Ya lo sabe. Descárguenla. Cuéntanos a través de los comentarios en las redes sociales cómo lo fue con la aplicación. Gracias, Juan. Hasta aquí tu tecnología.